Bueno, vamos a hablar de ayuno cristiano. El ayuno cristiano es en primer lugar y sobre todo un signo de amor. Pero este ayuno puede entenderse de dos formas diferentes. En un sentido concreto el ayuno se entiende como no comer, pero en un sentido amplio, en un sentido más profundo, se entiende como prescindir de cosas, incluso de actitudes. Por tanto, conlleva precisamente unas actitudes para que sea competente este ayuno, para que sea completo. Por una parte, y hablamos de ayuno cristiano, es una oblación a Dios. Es un sacrificio de postración ante Dios del que todo depende, al que todo se lo debemos. Es también un compromiso, un compromiso de identificación sobre todo, pero una identificación activa con el hermano que sufre, con el hermano pobre y necesitado. Y también es una entrega, una entrega que de alguna manera es de lo que yo tengo o de lo que yo soy. Es un desligarme de las cosas, es un desligarme incluso de mí mismo para darme. Porque sin eso, digamos, la donación es imposible. Significa un sacrificio, pero es un sacrificio de amor. Recordemos que el cristiano es el que porta la cruz detrás de Cristo. Este sacrificio, digamos, es bueno si verdaderamente tiene ese sentido. Es un ejercicio también de humildad. Una humildad que significa el reconocer que yo no soy el dueño ni siquiera de mi vida, y menos de las cosas que tengo. Y por lo tanto que me tengo que fiar de Dios y poner todo lo que a mí me ha entregado a disposición no solamente de mis metas, mis objetivos personales, sino también de todas las demás personas de la comunidad. Y es una muestra de confianza. Es una muestra de confianza porque Jesús nos dijo algo muy concreto. Amar al otro como yo le he amado. Y en esa palabra tenemos que confiar. Eso es posible, aunque nos parezca difícil. Por lo tanto, es un compartir en cuerpo y espíritu. Ese compartir en cuerpo y espíritu significa, digamos, aceptar el sacrificio que a Dios le gusta. El sacrificio que a Dios le gusta es siempre aquel que libera al hombre. Y nos habla de una liberación cuando rompemos las cadenas injustas, cuando acompañamos al solitario, cuando damos esperanza al que flaquea, cuando aceptamos al que no comprende aquello que decimos o que no nos comprenda a nosotros. Y sobre todo cuando abrimos el corazón a todos. Hablamos muchas veces de las dificultades del tiempo, ahora de una tormenta perfecta. Pero la verdadera tormenta es la que está en nuestro interior. Esa es la que podemos aplacar. Esa es la meta. Pero si cada uno se mira a sí mismo, tendría que decir, bueno, yo no soy así. Yo no soy así, pero puedo serlo. Por eso nos sacrificamos, por eso oramos, por eso, digamos, nos ayunamos. Ayunamos de tantas cosas que no necesitamos y que a otros pueden servirle.